Cumbia en movimiento DJ Angelo DJ Gambler ¡Hasta la seis de la mañana! Se acercan y te ven No tengas miedo mujer Es que ellos buscan pareja para bailar en la fiesta Que te llegan a escoger Y quieres pasarla bien Que se olviden tus complejos que bailar no es incorrecto Esta es la moda actual Cumbia para bailar Bailar a esta cumbia no es inmoral Esta es la moda actual Cumbia para bailar Bailar a esta cumbia no es inmoral ¡Anda! Bailes tienen, bailes van Pero cumbias siempre tienen Bailes tienen, bailes van Pero cumbias siempre tienen DJ Gambler Y como goza Cumbia y más cumbia A bailar hay que temer Y la cumbia es pa' mover Que no te importe pareja Que bailar es una fiesta No te vayas a asustar Que te invitan a bailar Que se olviden tus complejos que bailar no es incorrecto Esta es la moda actual Cumbia para bailar Bailar a esta cumbia no es inmoral Esta es la moda actual Cumbia para bailar Bailar a esta cumbia no es inmoral Bailes tienen, bailes van Pero cumbias siempre tienen 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 Tejano Gambler Music